saludos nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la fórmula 1 y bueno esto tiene que ver precisamente con el equipo toro roso que el próximo año como yo ya lo mencioné hace unos días se va a llamar alfa tauri y bueno como sabemos franto se espera que piergas lico pueda continuar en todo toro roso y bueno el director del equipo de faenza quiere continuar con los mismos pilotos para la temporada 1020 y bueno qué les parece si hablamos de aquello bueno bueno como sabemos la actual temporada 1019 la fórmula 1 ya se está ya se está empezando a acabar con sólo cuatro grandes premios por disputarse todavía no se conoce finalmente lo que va a suceder con pierre gasly y y alexander albón de la decisión final de red bull racing dependerá que uno esté en el equipo superior y otro en el equipo filial para la próxima temporada bueno solamente quedan los grandes premios de méxico eeuu eeuu frasil y abu dhabi los los cuatro que quedan del campeonato del actual campeonato 1019 que dictarán sentencia aunque seguramente el director aunque seguramente hace aunque seguramente el anuncio red bull llegue antes de que finalice la temporada bueno de hecho el director del equipo toro roso france tos ya ha dado su opinión dejando bien claro que le gustaría poder seguir contando con pierre gasly en su alineación para la temporada 1020 y bueno parece que todo banca va encaminando hacia las palabras france tos ya que el propio helmur marco director de red bull habló después del gran premio japón para alabar el trabajo de alex de alexander albón que se unió a red bull racing después del parón vacacional una pista bastante grande de lo que podría ser el próximo anuncio del equipo de las bebidas energizantes bueno lo resultados cosechados por el tailandés albón también respaldan a este mismo corredor en sólo cinco carreras apoyo ha sido capaz de sumar 48 puntos las comparaciones son odiosas y se miran los números del francés pierre gasly en su prim en sus primeras cinco carreras con red bull sólo consiguió sumar 21 puntos mientras que para alcanzar los 48 puntos de albón tardó justo el doble 10 grandes premios bueno unos números y unas con un unas comparativas que hablan por sí solas y bueno con esto me despido adiós que me fuera chau con esto me fuera chau ¡Gracias!